¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Resident Evil Revelations. Bueno, en esta ocasión pasamos a manejar a dos personajes nuevos, seguramente los estaréis viendo en el título de este vídeo, y nos encontraremos con los Hunters Invisibles, nuevo enemigo, un poco por culero, pero que tampoco es que salgan muchos. Y aparte de esto, vamos a una zona bastante inundada con Jill y Parker, para hacer diferentes puzzles y poder avanzar un poquito más. Así que nada, espero que os guste este nuevo episodio de Resident Evil Revelations, y ya sabéis que abajo en la descripción os estaré dejando cositas interesantes. Y nada, aquí os dejo con el episodio 5 de Resident Evil Revelations. Vale, pues aquí estamos con estos chavales, con Grinder y ¿cómo se llamaba el otro? No me acuerdo. Nos toca ahora manejar a este par de personajes tan... tan poco vistos a lo largo de la saga, la verdad, pero bueno. Vale, a ver esto qué es. Munición de ametralladora, ahí tenemos escopeta, pistola y ametralladora, vale. Pues vámonos, señor capullo, a ver. Si hubiese algo por aquí, escondido, una huellita o algo, estaría muy bien, la verdad. Pero las voy a conseguir todas, yo lo sé. ¿Qué le ha pasado a este flipao? ¿Qué coño? Me he dejado algo aquí fuera, espérate. Joder, si no me lo marcaba, destornillador, what the fuck. ¿Y por qué antes no me lo marcaba? Flipante. Dame, munición de pistola, una planta, algo por aquí. No, no tiene pinta, no, vale. Pues venga. Por aquí, por el suelo, tampoco hay nada. No, pero nada de nada, macho. Qué buitres, tío. Qué pedazo de buitres. Vale, tenemos zona para allá y aquí que hay una puerta. Que hay que abrirla con el destornillador. Joder, qué fuerte me parece. Vamos a ver. Así no es muy chungo. ¡Hostias! Este lo ponemos aquí, este lo bajamos, este lo voy a bajar también. Es que no se tienen que cruzar, si se cruzan, creo que no... Que no haces nada. Espérate. Tú quédate ahí y tú ahí. Ah, ya está, perfecto. Muy bien, muy bien. A ver qué tenemos aquí dentro. Una granada para empezar, estoy viendo ahí. Y aquí hay algo. Vale, escanealo. Nada más. A ver, ¿esto qué es? Munición de ametralladora y la granada. Vale. A ver. Tal vez podamos abrir la zona sellada. O sea, la puerta que tengo enfrente, quiero entender, ¿no? Sí. Vale. Pues venga. Déjala abiertaca. A ver, ¿qué tienen las cámaras de seguridad? Venga, enséñamelo. ¡Hostia! Los hunters, macho. Yo creo que son hunters invisibles, si no me equivoco. Claro, por eso se estrella el avión ese que veíamos. Me informó, Chris. Vale. ¿Esta es esa cosa? Bueno, eso parece... ¡Hala! ¿Qué demonios es eso? Son poltergeist. Sí. ¿El queen? Cambiaré las aromas. Poltergeist. A ver cómo sigue. Poltergeist que te atacan y te hacen pupita. Ahí hay uno vivo. Shh, cállate. Eh, ¿qué ha sido eso? Te he dicho que te calles. Hmm. Te van a atravesar con las zarpas. Oh, oh, desde luego ahí hay algo. Pero no sé lo que es. No podemos verlo. Ah. Los putos hunters invisibles, macho. Qué horror. Eh, ¿ha dejado caer algo? Ah, tomar por culo. ¡Qué casualidad! Esto es para mayores de 18 años. Ajá. ¡Hala! Sí, sí. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¿No habrá por aquí un hunter de estos, no? Porque es que ha venido por allí. Ha derribado cosas. Me ha parecido ver. Yo me voy. Yo paso de volver. Vamos, no jodas. Estoy loco, pero no tanto. Cuidado, cuidado. Es el lugar de las imágenes de seguridad. Mira, una huella. ¡Hala! Pillada. No estará por aquí el hunter que ha atacado a ese tío, ¿no? O igual, sí. Qué miedo. Como son invisibles, no te puedes fiar tampoco. Vale, dame más munición. Ah, voy a tope. Joder. ¿Algo más? Mira, ahí. Vale. Más munición. Joder. Dispositivo de seguridad. A ver, ¿y qué pasa? Es un dispositivo de seguridad. Puedo entrar en la red principal del ordenador del avión. Solo tengo que extraer la clave web de esta llave. No he entendido ni una palabra. Explícamelo bien. Significa que podemos rapiñar los datos del avión. Eso sí lo he entendido. Ya he visto bastante. Vamos al lugar del impacto. Muy bien. Pues vamos para allá, yo que sé. Qué remedio. Ah, ya no los manejo más. Bueno, pero qué nivel más tonto, ¿no? Pues vale. Eso no lo podían haber hecho en un vídeo directamente. No he pegado ni un solo tiro. Venga, vamos a guardar. Yo que sé. Porque sí. No es necesario, pero vamos a hacerlo. Muy bien. Siguiente, por favor. Me vas a dar otro previo, Biblia, o no. Coño. Volvemos con Jill y Parker. Pues sí que he manejado poco a los otros dos, coño. ¿Qué es eso que suena? Pues no lo sé. No lo sé, Jill. Sí. Viene justo de ahí. Esto creo que era un rollo de nivel. Si no me equivoco, que había que bucear y nadar y toda la pesca. Vamos. Vale. Pues estamos por aquí. A ver. Tengo un baúl cerca. Estaría bien porque quiero comprobar el PSG-1 que me dieron la vez anterior. Vale. Aquí tenemos puerta cerrada con la tarjetita de los huevos. Que yo no sé en qué momento vamos a encontrar esa tarjeta, macho. Espérate, que no estoy sacando esto y puede ser que me deje algo por aquí. Por el suelo. Vale. Por aquí, por allí. No parece... Eh, anda, una huella. De puta madre. Muy bien, muy bien. Y esto sí se abrirá, ¿no? Sí. O sea que me imagino que la tarjeta estará cercana, digo yo. Porque ahí hay una puerta para la tarjeta también. Oh, Dios mío. Agua no, por favor. Agua no, tío. ¿Cómo la odio? A ver, espérate. Antes de dar algún paso, sacamos el escáner. Nada, no hay nada, macho. Es que no hay nada. Bueno. Pues nada, supongo. Por lo menos el agua de momento se ha ido. Es que me da mucha rabia los niveles acuáticos, macho. Los odio, eh. Sea el juego que sea, no puedo. Mira, ahí tenemos un baúl de estos. Que voy a mirar una cosa. Vale. Y tengo el PSG-1 este. Tiene 700 de potencia. Y este tiene 1210. Y si yo a este le quito esto... ¿En cuánto se quedará? Es que el PSG-1 es automático, macho. Y claro. Se queda en 1100. Y este tiene 700. También me dieron una pistola que es... Esta. La PC-356. Tiene 130 de daño. 158 de cadencia. Y 8 balas. Es peor que la mía. What the fuck. Es peor que la mía. Si yo le quito esto... No, esto no... No influye en el... Esto sí se lo puedo quitar. A ver. Se queda en 158. Es que es igual que la mía. Lo que pasa es que es menos potente y tienes menos balas en el cargador. Qué tontería. Nada, nada. Me dejo la mía. Voy a cambiar este por este. Hostias. Y se queda recargado, macho. Uy, va. Que me equivoco. No sé qué hacer. Me lo voy a llevar de momento. Aunque igual... Espérate. ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a llevar este. Vamos a gastar las balas que tiene. Le vamos a poner daño 1. Vamos a ponerle la cadencia. El cargador largo y el crítico. Lo que tenía. Porque voy a gastar primero... Voy a gastar primero... Las 6 balas que tengo ahí en el cargador. Vale. A este la cadencia no se la podemos poner. Me voy a ir así de momento. Vale. Algo por aquí... No. Aquí hay una palanca. ¿Qué hago? Hostia. Esto está abierto. Y si le doy a la palanca, ¿qué va a pasar? Parece una palanca. Ah, no puedo hacer nada. Vale, vale. No sabía yo. Atención. Inundación en la centrina. Anda. Imposible bajar los mamparos durante un corte de energía. Se puede reestablecer la energía desde la sala de máquinas. Pues muy bien. Porque encontremos la sala de máquinas. Vale. Vamos a ver. Ahí va. No, no le des a la A otra vez. Espérate. Gírate. Así. Vámonos. Si no me deja hacer nada, habrá que irse. Algo por aquí. Un par de cajas. Una y dos. Dame munición del rifle y cartuchos de escopeta. ¿Y por aquí hay algo? Hola. Señores. Monstruitos. No, macho. Voy a equiparme el rifle. Voy a gastar estos seis disparos. El agua está subiendo. El agua está subiendo. Nada por aquí, nada por allí. Vale, vale. Vámonos, vámonos. Tengo que acordarme de no recargar. Oh, mierda. He visto algo ahí. He visto algo ahí. Socorro, socorro. ¿Dónde está? ¿Muerta? Ah, está muerta. Bueno, qué blanda. Por aquí he escaneado algo, ¿verdad? A ver, escánealo. Que con el bicho este no podía. Cartuchos, vale. A ver, la tentación de darle al botón X para recargar es grande. Pero hay que intentar evitarlo. Para cambiar este rifle por el otro. Ese chorro me cocerá viva. Pues muy bien. Nada. Nada por aquí, vale. Vamos a avanzar. A ver si puedo gastar esas cinco balas del rifle. Es que estos bichos son blandos. Te los cargas de un tiro. Que mejor. A ver si me explico. Pero yo qué sé, tío. Ay, qué susto me has dado, Parker. Me cago en tu puta madre, macho. ¿Esto se abre? Sí que se abre. Sí, espérate, espérate, espérate. Espérate. Vamos a ver aquí arriba qué hay. Ah, sí, no hay nada. Me creía que iba a haber un pasadizo. Algo, qué tontería. Esas escaleras, ¿para qué? En fin. Vámonos, vámonos. Vamos a sacar esto. Y además veo a estos bichos. No. La madre que la parió. ¡Ay, qué susto! ¡Quieta, coño! Espérate, espérate, que los esquivo. Date la vuelta. Parker, tío. Si te pones en medio, macho. Es que no, es que no, es que no, es que se pone en medio este tío. Es que se pone en el puto medio, macho. Es para matarlo, espérate. A ver, ¿dónde están? Toma, tú el primero. Te quitas. ¡Hostia! A ver. Asómate al balcón, bella moza. ¡Hala! Vale, puedo gastar un disparo más. Hay que tenerlo en cuenta. Gastar un disparo y no recargar, por favor. Como recargue, la hemos cagado. Creo que es por aquí, creo. Porque estoy viendo ahí el puntito en el mapa y lo que me da a entender que sí. Espérate. Antes de nada. Que por aquí no he registrado así un poquillo. Nada. Vale. A ver que me vaya aquí al final. Un segundo. Mira, aquí hay algo, ¿ves? Hay que escanear porque si no... Cartuchos de escopeta. Bueno. No está mal. Abre aquí. Vamos a sacar esto por si saliese alguien. Y con el cacharro este lo ves debajo del agua. Es lo bueno que tiene. ¡Bueno! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué rollo, tío! A ver. Pilla esto. Piezas de personalización. Por aquí no hay nada por el suelo. Vale, pues vámonos a la otra puerta entonces. Eso está abierto, tío. Esto está abierto. A ver. ¡Oh! Míralo. Joder el pazo conducto. Me imagino que luego pasarás por ahí. Seguro, vamos. Segurísimo. A ver. Un tirito. Hay que pegar un tirito más. Si sale algún bicho... ¡Eh! ¿Qué es eso? Algo hay ahí. Vale. ¿Una huella? ¿Puede ser para mí, para mi body? No. ¿Esto qué es? Vale. Munición de la ametralladora. Pues ni tan mal, oye. ¿Y aquí qué tenemos? Tenemos algo. Allí hay una planta. Parece que hemos encontrado las alas. Vale. ¡Oh! ¿Qué es eso del suelo? Parece una tubería. ¿Y qué hace ahí una tubería? Un dispositivo de reinicio, pero está atascado. Vale, vale. Y aquí hay una palanca. A ver qué le dé. Se pone en la C. Y la C lo que hace es que corta lo de abajo. O sea, ahora tengo que bajar otra vez. Quiero entender. A ver. Pilla esto. Le doy una nota. Informe sobre el mantenimiento de la tubería de vapor. A todo el personal de mantenimiento, una de las tuberías en los pasillos en la sentina ha perdido la tapa y está expulsando vapor. Este vapor abraza, así que tendréis que dar un pequeño rodeo. En la sala del motor hay dos palancas. Usadlas para hacer coincidir la aguja del medidor con las letras apropiadas. Eso evitará que el vapor escape de la tubería. Las letras y ubicaciones correspondientes son estas. A. Frente a la bodega. B. Sala de máquinas. Planta superior. C. Sala de máquinas. Planta inferior. Recuerda, si evitas que el vapor se salga por una zona, se escapará por otra. Recuerda esto al ajustar la aguja y usar las áreas correspondientes. O sea, que aquí arriba tocaría ponerlo en la B, según he leído. A ver. Ah, pero aquí no cambia nada más. No. C y lo otro. O sea, no puedo hacer nada más. Pues vamos para abajo otra vez. Bien. Bien. Aquí no es donde se reinicia el suministro eléctrico, pero no funciona. Ya, ya. Si eso ya lo sé. Voy a ver si oscuro cómo va. ¿Vale? Ah, que te quedas ahí. Si tienes que poder utilizar ese panel de control. Sin problemas. Ya voy. Se queda ahí el cabronazo. Ahora me va a salir algún bicho por aquí y me va a pillar solo. Seguro. Aunque, ¿qué quieres que te diga? Para que se esté poniendo por medio el pesado este, casi que es mejor que se quede ahí. Vamos, Jill, por favores. Vale, ahora puedo cruzar por ahí una cosa menos. Pues venga. Algo por aquí por los suelos. No. Por aquí tampoco. Hostia, el mapa. Anda que es pequeño. Pues casi me lo dejo, eh. Vale, aquí tenemos unas escaleras que van para arriba. Pues venga. Subamos, pues. A ver. Ahí hay una puerta con... Con paranoias. Esto dámelo. ¡Oh! Mira lo que hay ahí. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Socorro! Espérate, espérate. ¡Muere, cabrón! Es que no voy a gastar una bala de rifle para el mierdecilla este, la verdad. Fíjate lo que hay ahí. Y ahí como coño voy. Allí como coño voy, tío. Supongo que será luego saltando desde algún lado. O algo. Digo yo, eh. Esto no se va a abrir porque para esto necesito alguna pieza. Eso está más que claro. Vamos a ver. Cuidado. Cuidadín. ¿Alguien por aquí? Que no sea un pescadito de estos. Tía, son grandes, eh. Cuidado, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Espérate, espérate. ¿Muerto? Muertísimo. Muertísimo. Y por aquí hay otro. Mírale. Con ganas de tocarme los pelotos. ¿Muerto? Muertísimo. Ala, muy bien. Vamos a ver qué hay por aquí. Mira, tenemos balas para empezar. Aquí hay otro pescadito. Que me tiene que dar un mordisquito. Porque si no, no se queda feliz. Bueno, venga. No pasa nada. Una planta, dámela. Y viene otro pescado de estos. ¿Muere? ¿Está muerto? Sí. Vamos a ver qué hay para acá. Mira, aquí hay algo en el suelo. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está el objeto? ¡Ay, su puta madre! ¡Ay! Espérate, espérate. Voy a gastar la bala contra esta. ¿Dónde está? Le he perdido el rastro. Eh, eh. Saca esto. Vale. A ver si la veo. Ala, muérete. No recargues. Vale. Vamos con la ametralladora, por ejemplo. ¿Y aquí es donde estaba el objeto? ¿Aquí detrás? Sí. A ver. Cartuchos de escopeta. Vale. Tenemos subida por aquí. Que me voy a echar un vistacillo. A ver. Uf. Vale, es por aquí. Es por aquí. Con lo cual. Hostia, y por ahí hay una bajada también. Espérate. Voy a ir a la otra puerta. A ver qué tiene, coño. Que no me quedo a gusto si no miro en todos los lados, macho. No me quedo a gusto si no miro. Ah, esto parece una sala cuadrada. Sin más. A ver la sala cuadrada esta que hay. Aparte de algún capullo, eso está claro. ¿O no? No va a salir nadie. Uy, qué raro. Oh. ¿Qué es esto? Oh. Aparta, aparta. Joder. Coño, escanea. Iba muy rápido yo. Oh. Cambiar armas. Ay, su puta madre. Tenía que haber dejado una en el... Claro, pero yo qué coño iba a saber. Pues escúchame. Vamos a hacer otra cosa. Antes de nada voy a mirar aquí. No hay nada, ¿verdad? Joder, macho. Qué fallito, tío. Quería haber gastado... Voy a gastar este cargador de la ametralladora. Y luego voy a ir a donde el baúl. A ver si puedo dejar esta ametralladora y me llevo esa. Seguro que es mejor. Por lo menos en potencia. Seguro que tiene más potencia. Vale, vamos a meternos por aquí para abajo. A ver. Aunque me marque que es por el otro lado. Pero primero voy a mirar por aquí. Hola. ¿Alguien? Por aquí, por las zonas. Oh, alguien no. Pero algo sí, macho. A ver. Granada eléctrica. No se abre, pero ¿por qué? Uy. Pero ¿por qué no se abre, tío? Hay que abrirla desde el otro lado. Me cago en... Ahora yo no sé si me va a salir alguien al volver. ¿O qué? No lo sé, la verdad. Anda. Que hay algo aquí en las escaleras. Munición del rifle. Ah, bueno. Pues ni tan mal, joder. A ver. Hola, buenas tardes. No pasa nada. Lo logré. Mira. Un morral para más munición. De la ametralladora. Tenemos el cacharro este, la palanca... Y esto para leer. A ver, vamos a leer esto. Informe dejado en la sala de máquinas. Es necesario coordinarse para restablecer la corriente. Hay que usar dos llaves a la vez. Por si acaso he dejado la llave de reinicio. Ya sabes dónde. ¿Sabes a dónde me refiero? ¿No? Caray, tienes que calentar motores. Eso es una pista, ¿eh? Vamos a darle a esto. Y se pone en... Ah, en la B. Este es el que se pone en la B. Ah. Vale. Hostia, ¿y ahora qué? ¿Ahora le tengo que dar a esto? A la vez. Aquí no hay llaves. Ah, que no hay llaves. Que habrá que arrancar las dos a la vez. Entonces necesitamos esa llave. Busca la llave de reinicio. Coño, pero... ¿Y qué? ¿Y a dónde voy? ¿Dónde va a estar la llave? ¿Y si le doy ahora esto, qué pasa? ¿Pasa algo? Se pone en la A. Quizás se haya cortado en otro lugar. Ah, amigo. Ya sé dónde. Vamos, vamos. Creo que por aquí llego antes. A ver si va a haber alguien aquí. No me fío de nadie, macho. Hola. ¿Alguien que me quiera dar un susto? Por favor, no, ¿eh? Creo que tengo que volver por aquí. Hola. ¿Nadie? No, no parece, macho. Qué raro que no haya nadie. Oh. No, no, no. He escuchado algo ahí, pero no era nada. A ver, a ver, aquí. Cuidado. Estoy escuchando a alguien, creo. Cuidado. Estaría bien que hubiese aquí dentro un baúl. Ah, mira lo que he encontrado. Oh. ¿Y ahí cómo coño subo? ¿Le pego un tiro? Pues no. What? ¿Y eso cómo coño lo cojo, macho? No puedo, imposible. A ver. Dame esto. Dame la pieza esta. A ver si hay algo por aquí. Ahí en el suelo hay algo, vale. Vamos a cogerlo. Cartuchos. Un cartucho nada más. ¿Y esto lo puedo investigar o algo? Sí. ¿Y esto qué va a hacer? ¿Lo apaga? Oh. Algo he apagado por ahí. ¿Cómo coño cojo eso, tío? No me jodas. Eh, eh. Joder, macho. Es que parece que escucho a alguien. Vaya, tela. No sé. A ver, voy a volver un segundo. No, no, no. ¿De qué me sirve volver? Hombre, puedo volver y dejar la ametralladora. Para no dar tanta vuelta, ya la dejo. Cojo la otra y esta ya la gastaré. Yo qué sé. ¿Dónde estás, Jill? Tenemos que restablecer la electricidad. Uy, este. Qué exigente. Vete a tomar por culo, hombre. Déjame hacer mis cosas tranquilo. Aturdir uno. Daño dos. Vale. Pues vamos a quitarle esto. No. Esto fuera y esto fuera. Tiene 110 de daño. No sé cuánto tendrá la otra. Vamos a dejarla aquí. Y este lo vamos a dejar aquí. Me va a llevar el otro. El PSG-1. Vale. Y a este le voy a quitar todo esto. Coño. Ahí y ahí. Ahora. Vamos a ver. ¿Qué te puedo poner? ¿Qué te puedo poner? ¿Qué te puedo poner? Puedo ponerte una decadencia de tiro. Ya es rápido de por sí, pero se la vamos a poner. Cargador largo. Mejora la detención. Eso para la metralleta. Mejor. Mejora la potencia para confundir al enemigo un 50%. Bueno, este ya es bastante potente. Vamos a ponerle el crítico. Y le voy a poner el daño... 1, 2, a ver... 840. Y con el 1, 770. Bueno, vamos a ponerle daño 1. ¿La escopeta tengo huecos? Sí. A ver, ¿qué le podemos poner aquí? Le podemos poner... Por ejemplo, por ejemplo... Mejora la detención. O sea, para que se quede aturdido el enemigo. A ponerle el cargador largo mismo, va. Y ahora nos vamos ya. Vámonos, vámonos. Es que si no, me dejo ahí ese arma y no quiero dejarla. Vamos a ir a por ella ahora. De una. Vámonos, Jill. No voy a dar vueltas, macho. La Virgen. Esto es Resident Evil, señoras y señores. Tengo... Sí. Pues espérate. Aquí había un par de cartuchos bien ricos. Bueno, quedan otros dos, pero yo qué sé. Estoy escuchando cosas. ¡Ay, tu puta abuela! ¡Qué susto! Recarga el PSG, por si acaso. ¡Qué orden! ¡Que os follen! ¡Que os follen! Adiós. ¡Joder! De frente, macho. A ver, ¿le puedo ganear desde aquí? ¡No puedo! ¡Qué pena! ¿Es de aquí donde tal? ¡Ah, no! Vale, vale. Lo que tú digas, Parker. Pero quiero ir a... Quiero ir a por la movida esa. Sí, la verdad. ¡Ay! Que te den. Madre mía, pero cuánta gente. Señor, por favor. Joder, que esquives me he hecho ahí, ¿eh? Otra cosa no, pero... Buenos esquives, dame esto, hombre. La AUG. Suena como cuando te das con el dedo meñique del pie en la mesita. Pues igual. Espérate, espérate. A ver si salen más. Necesito que os juntéis. ¡Ay! Vale, esto por confiarme. Me ha pasado por confiarme. Coño. Tomar. ¿Y el bicho este qué te parece? Es muy gracioso. ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver. ¿Está cerca? Sí que está cerca, sí. Bueno, 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 bueno. Muchas cosas a la vez, ¿eh? Toma. Toma. ¿Alguien más? ¿Queréis más guerra o qué? Desgraciaos. Recarga. Vale, puedo subir por ahí que ahora tengo el engranaje, cierto. Y yo creo que no me dejo nada más, ¿verdad? Pues venga, vamos a subir a poner el engranaje a ver qué huevos pasa. Dios mío, la de vueltas que das aquí, macho. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pieza colocada, muy bien. ¿Y ahora qué? Al botoncito, ¿no? Muy bien. ¡Oh! Hay algo dentro. La llave. ¿Qué va a ser? Llave de reinicio. Perfecto. Vale, pues ahora sí que me tengo que ir. Reparaciones completadas. Ven a la sala de máquinas. Voy para allá. No, aquí no. Aquí no. Que me equivoco de sitio. Por favor. Para allá. Venga. Ay, señor. Es por aquí. Que me lo marca ahí, coño. Es que estoy tonto. Muy bien. Yo me alegro por ti. Llave de reinicio insertada. Ah, y sale un video. Venga. Y que acaba de pasar. Se ha restaurado todo, sí. Se ha cerrado todo. ¿Qué ha pasado? Pues que se va a inundar la cosa. Hacía toda la pinta, sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a morir! Parker, tengo miedo. Me da mucho miedo el agua. Adiós. Que tengo mucho respeto al agua, Parker. No quiero morir ahogado. ¡Oh, Dios mío! Ah, vale. Otro video. Nos queda muy poco tiempo. ¡Mierda! Gil, esto no para. No para, no. ¿Y qué ha pasado? Han pasado. ¡Hostia, qué malo en precisión, macho! Una vez. Tócate los huevos, chaval. 23 minutos. Bueno. Vamos a guardar, va. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo guardo cada vez. Y así me aseguro. Muy bien. Vamos a ver qué nos encontramos ahora. ¿Me vas a dar el previo, Lee? Ah, no. De acuerdo. Entiendo la situación. Entiendo, entiendo. El dispositivo de seguridad que habéis encontrado es del avión de carga que se estrelló. Jefe, ¿ya sabe algo de Gil y de Parker? No, aún no. Su investigación los ha llevado al mar. Y tanto, como que se van a ahogar. El rastro del barco. Pobrecitos. No me gusta cómo suena eso. Espero que estén bien. Sí, y yo. Llevo mucho tiempo sin hablar con ellos. Y estoy empezando a preocuparme. Buscad un terminal en el lugar del impacto. A ver si podéis averiguar los planes de Beltro. El lugar del impacto está por ahí. Vamos. Vale. Estaría bien que encontráramos la clave que pusiera fin a esta misión. Estaría bien, tú lo has dicho. Tú lo has dicho, macho. Demasiada luz para ser de noche. Sí, la verdad. Supongo que por eso lo llaman sol de medianoche. Bueno, pues a ver qué nos encontramos con estos chavales. Voy a... Lo primero, vamos a mirar por aquí. Qué obsesivo soy. Lo sé, lo sé. Soy muy obsesivo con mirar. Y requete mirar. Y sus muertos. Pero... Así juego yo, macho. A ver. Hay que avanzar, si es que no hay nada. Nada de nada. ¿Quién va a salir por aquí? Oh, mierda. Unos perritos majitos. Sus cabezas no se abren. Estaría bueno. Vale, nada. A ver. Por aquí hay algo. Joder, macho. Esto es grandote. Ay, cuidado. Mucha sensibilidad tiene esto, eh. Nada. Ah, este se llama Quint. Vale, vale. Lo tendré en cuenta. Que antes no me acordaba del nombre, joder. Yo soy Grinder y él es Quint. Vale. Nada. Joder. Pero sí que no hay nada en ningún lado. La Virgen. Estoy yo aquí perdiendo el tiempo, sacando esta movida. Cagarme en tu puta madre como no te calles. Eso es lo que voy a hacer. Jame, que hay aquí un objeto. Cállate, hombre. Eres muy pesado, tío. ¡Hala! What? Oye, cálmate. ¿Qué pasa contigo? Algo. No sé. Creo que algo me ha golpeado. Los hunters. ¿Qué? Mira, me han golpeado. Habrá sido el hombre invisible o algo. Estoy seguro. ¿En serio? O tu prima la vasca. Es un hunter. Hostia, qué susto me ha dado. Corre, corre. Escáñalo, escáñalo. Y ahora saca esto. Y aletra. Traca, 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 traca. Cuidado, cuidado. ¿Cómo se dispara si no puedo verlo? Sí puedes, mira. Te meto así. ¡No! ¡Hale esto! ¡Placa, placa! Hala, uno menos. ¡Joder! Cúrate, cúrate. Otro menos. Tengo uno detrás, ¿a qué sí? Tenía. Terremato, desgraciado. ¿Ya está? Y otro que cae. Mira, viene otro por aquí. ¡Hala! ¿Quién me ha dado esa hostia? Toma, toma. Pilla, cabrón. Dios mío, qué duro. Y qué pesado. Corre, escanea. Más que nada para que me vayan dando alguna plantilla. Pero, ¿por qué todos vienen a por mí? ¡Aparta, aparta! ¡Hala, qué pata pega, chaval! La madre que lo parió. Toma, 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 toma. Joder, eres duro de pelota, chaval. ¿Dónde estás? Te pide a trajetear la cabeza. Estoy hasta los huevos ya de darte tajos. Vas a dejar hasta sin balas, cabrones. ¿Alguno más? Creo que ya no quedan más. Joder, pues ya está bien. Ahora necesito munición de metralladora. Esta. Vamos a recargar. Algo más por aquí. Sí. Vale. Balas de pistola. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué ha sido ese sonido? He escuchado algo raro, eh. Aquí hay más cosas. Esto es lo que leí con Chris, me parece. Sobre el manejo del nuevo prototipo. Sí, es lo mismo. A ver. Ahí hay más cosas. Y ahí hay más cosas. Joder. Aquí hay cosas, eh. Dale cañón. Calora esto. Dale cañón. Dale con el cañón. ¿Tuyo? Ah, eso no hace nada. Vale, vale. ¿Esto qué es? Pistola a tope. Metralladora. Tajetea. Pistola a tope. Tajetea por aquí. Y dame una hierba. ¿Algo más? Eh, aquí, aquí. Pilla esto. Son cartuchos buenos. Ricos y nutritivos. Hay que retirar esta movida. ¿Cómo ha llegado eso ahí? Si cuando viene con Chris no estaba. No lo sé. Y el cadáver que había aquí ya no está. ¡Ay, Dios mío! Por favor. No me deis sobresaltos, eh. Os lo pido. Eh. ¿Qué? ¡Hostias! Que no lo había visto esto. Parece. Ay, no he mirado bien. Me cago en la puta. Había que hacer eso, sí o sí. Tú prueba lo que tú quieras, hombre. Las mujeres, sin embargo. ¡Grindar! ¿Qué ocurre? Cuidado, cuidado. Tienes que llamar a la base ahora mismo. Aquí base. Al habla Obraye. ¿Qué? Aquí, Jackass. Tengo las coordenadas del barco. Se las estoy enviando. Buen trabajo. Es música para mis oídos. Buen truco. Lograr así las coordenadas. Bueno, podría haber calculado la duración de la última ruta conocida, pero se habría alargado la cosa. Por eso mismo he dicho, buen truco. Ya veo que no lo entiendes. Yo no he calculado nada. Logre Cascan. Somos los únicos que buscan ese barco. Alguien viene. Espera. ¿De qué estás hablando? Creo. ¡Ah, no! ¿Quieres decir que Beltro ha salido de su escondite y que ahora están buscando su barco? Eso quiero decir. Están yendo a por el barco. Quiero entender. Hombre. Blanco y en botella. Horchata. No está tan lejos. Podemos llegar en poco tiempo. Brian, vamos para allá. Joder, y estos se están yendo para el barco todavía. Flipas. Episodio 5. Secretos descubiertos. Fin. Muy bien. Rango de mierda. Bueno. 2.300 de esos. Vale. Tal y cual, tal y cual. Una A. Siempre me hago una A. Yo no sé cómo lo hago. Guardando. No apagues tu consola. Datos guardados. Vamos a guardar de nuevo. Valga la redundancia. Muy bien. Siguiente, por favor. Señoras y señores. Ahora sí que me da un previews. Mira, ahí lo tienes. Ole. Pues que son unos cabrones. ¿Qué va a pasar? Tiene una pregunta. Es un dispositivo de seguridad. Significa que podemos rapiñar los datos del avión. ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? Los vais a ahogar, por favor. No. Creo que es lo que me toca ahora. Lo del agua. O igual llego con Chris y Jessica y los manejo a ellos. Es otra posibilidad. Sí, señor. Vamos a ver. Episodio 6. Gato y ratón. Pues muy bien. Gato y ratón. ¿Qué ilusión? 23 y 16. Mar Mediterráneo. Muy bien. Hostia. Lo que yo había dicho. Ahora voy con estos dos en el barco. Oye, mujer. Vas ahí con la... Con la cacha al aire. Vas a coger frío, ¿eh? Yo no digo nada. Pero bueno. No tiene mucho sentido ese traje. Va con una pierna al aire porque sí. No entiendo. Vale. Pues aquí estamos con este par de... De personitas. A ver si hay algo aquí al final de esto. Eh. Tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto. ¡Soy el rey del mundo! ¡Soy el rey del mundo! Por la espalda. Pero bueno. Qué mal estoy de los nervios. De verdad, ¿eh? Yo no sé si es la edad o qué. No hay nada. Vale. Vámonos. Ah, mira. Ya sé dónde estoy. Ya sé dónde estoy, sí. En todas las salas. En todas, todas. Vale. Tenemos puerta número uno. Aquí hay un baúl de estos. A ver. No es el momento indicado. Antes debo encontrar a esos dos. Ah. Igual es que Chris no puede ni siquiera acceder a esos baúles. También puede ser, ¿eh? No lo descartemos. Bueno. Pues la cuestión ahora es probar puertas. No se abre. Vale. A ver esta. Ah, esta sí que se abre. Espera, 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 espera. Espera las prisas. Hola, Jessica. ¿Qué tal? Espérate. Vamos al otro lado. Vamos a ver si se abre lo otro. Oye, que me paso, coño. Estoy mirando donde no tengo que mirar. A ver. Ah, esta también se ha... Anda, mira dónde estoy. What the fuck. Pero... ¿Qué sentido tiene? Y nada más, people. Hasta aquí ya habéis podido ver estos hunters que son bastante más problemáticos que los normales por el tema de ser invisibles. Y además son algo más violentos, por así decirlo. Y bueno, la zona acuática que me da un poquito de rabia porque a mí las zonas acuáticas en los videojuegos siempre me han dado bastante, pero que bastante asquete. Pero bueno, por lo menos hemos avanzado un poquito más. Y lo hemos dejado aquí al final para que en el próximo empecemos manejando directamente a Cris. Como ya habéis visto, en el final manejamos a Cris en este nuevo episodio que nos tocaría, pero eso lo veremos ya en el siguiente. Así que nada, gente. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. En la descripción, cosas interesantes, canal de Twitch, el enlace por si queréis hacer algún donativo para mejorar el canal y demás historias. Nada más por mi parte, gente. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidriete, chavaletes cuguitas.